ven antes un R73 a esa distancia no man what hola chuchicas gamers bienvenidos a un nuevo gameplay comentado de Warfander el día de hoy vamos a estar probando como les dije los prometidos de deuda las capacidades del R73 estamos jugando una misión de usuario por url la pueden encontrar o en la descripción o en el primer comentario de verdad que se las recomiendo mucho ahí tienen como pueden ver el su 25 bm en este caso es un botel que lo está controlando no es un jugador y como pueden ver también estamos probando con nuestro hermoso mig 29 ahí nos disparó un R73 vamos a ver sus capacidades si es que no usamos bengalas gira bastante bien gira bastante 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 bien ahora también me gustaría probarlo con bengalas con el motor con el afterburner apagado para ver qué tal sus capacidades del misil a ver viene hacia mí el avión viene hacia mí a dónde está tirando el misil este loco lo ha tirado al cielo ahora viene ahora viene mira con el afterburner apagado de lado viene pero perfecto hacia mí pero si tiramos unas bengalas por lo menos de aspecto lateral las esquiva ok con el afterburner apagado de aspecto lateral podemos defendernos del misil con unas cuantas bengalas ahora vamos a intentar hacer lo mismo pero con el afterburner prendido y la verdad es que el sistema de IRCM la contramedia electrónica que tiene el misil para diferenciar entre bengalas y motores está bastante bastante bien implementado veamos veamos si es que podemos esquivar un misil de aspecto trasero totalmente aspecto trasero para los que no sepan usualmente es el aspecto más difícil de esquivar misiles y cosas así es el aspecto que le va a dar más posibilidades al misil de arte básicamente ah pero primero que nada vamos a hacer un head-on para que vean de aspecto delantero como el misil no es tan eficiente el avión cuando nos apunta desde adelante o desde el lado desde adelante el misil casi no traquea una bengala y estás listo incluso con posquemador desde al lado sin posquemador y con bengala te defiendes con posquemador es muy probable que te traquee incluso con bengala desde aspecto trasero yo diría que con posquemador es una muerte del 100% no hay no hay nada que podamos hacer el misil le maniobra demasiado bien como para esquivarlo pero quizás de aspecto trasero sin posquemador y con bengalas podamos hacer algo vamos a probar eso ahora ok aspecto trasero sin posquemador con bengalas para ver si es que en el último en el peor de los casos quizás nos podemos defender si bien 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 hacia acá como pueden ver de aspecto lateral no hay nada que hacerle pero ahí tenemos aspecto trasero debería dar en el 100% de los casos pero si lo defendemos con bengala y posquemador apagado la verdad es que no se nos hace no se nos hace difícil vamos a darle un poquito el culo para ver si es que con posquemador y bengala desde aspecto lateral nos puede hacer algo replegamos los flaps ok ahí debería estar en aspecto lateral con posquemador bengala 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 si se defiende no está tan tan ope como creí vamos a hacer una última prueba vamos a darle un poco de alcance le vamos a dar un kilómetro y medio más o menos de alcance antes de ponernos a girar para ver si el visil a lo mejor necesita un poco más de distancia para para hacer lo eficiente que debería ser ok eso es lo que pasa cuando estás de aspecto trasero y no apagas el posquemador gente por eso tienen que apagar el posquemador y después tirar las bengalas porque si no tú sigues siendo el objetivo mucho más caliente vamos man tíralo a lo mejor estamos muy lejos a lo mejor el bote está programado para dispararlo a dos kilómetros y medio dos kilómetros 800 si ahí lo disparó wow shish de esa casi no me salvo eh de esa casi no me salvo pero saben que me apostaría me arriesgaría a decir que el misil no está tan bueno como las actualizaciones anteriores ni por sus capacidades anti bengala ni por sus capacidades de distancia ni por sus capacidades de de giro estoy siendo mucho más capaz de defenderme a decir más consistente pero pero quizás no ah no lo sé y tratemos una vez más una vez más y esta vez vamos a ir con bengala bengala reforzada lo ven gente lo ven yo no lo veo ahí está y venga la reforzada bien la distancia no sé cuánta distancia le disparó pero nada le disparó la bengala ven antes un r-73 a esa distancia estoy muy confundido vieron lo que pasó ok recuerdan cuando les dije que ya no es como antes el misil era una broma it's a prank bro it's a prank no te creo que el misil hizo eso man de verdad que no te la creo no man what what hoy si man a ver pb intentemos lo menos más con menos carga de combustible para estar más y las reforzadas para tener un poco más de maniobra habilidad voy a intentar defenderlo voy a hacer que me dispare aspecto trasero de cerca y voy a tratar de defenderlo con toda mi alma gente voy a poder ponerme a propósito en frente del misil ok pero lo voy a intentar defender para para ver qué pasaría en ese caso dispara 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 vamos ok de aspecto trasero lo podemos defender ya si apagamos el afterburner aunque en delante me disparó una distancia mínima en la que esa distancia esa a esa distancia ya no no hay como salvarte o sea 600 metros ya no hay como salvarte es imposible ni con un post quemadora apagado quizás apagando el motor entero pero ni con post quemadora apagado ni con bengala reforzada ok ok quiero ver eso quiero ver eso una vez más quiero ver si de aspecto delantero sin apagar el post quemador y sin usar bengala el avión me puede disparar pero en todo este momento el avión en ningún momento se me ha puesto de frente no pero no lo va a hacer ok el bot me está esquivando a propósito definitivamente es un misil como ninguno en el juego man no nunca he visto un misil que gira de esa manera ni siquiera el python la diferencia está en la poca velocidad que tiene al principio y la maniobrabilidad que empieza desde el riel el empuje vectorial el python no hace eso porque no tiene empuje vectorial el python gira lo que gira porque tienen las tremendas aletas como me hubiera encantado que me hubiera disparado ahí what the fuck gente recuerden que les voy a estar dejando el la misión personalizada abajo en los comentarios quiero saber sus opiniones acerca del respecto en los comentarios por favor por favor necesito saber su opinión que opinan del r73 cómo está girando cómo se está comportando apenas me desbloqueé el su 25 les voy a estar trayendo un vídeo al canal utilizando el r73 no defendiéndome de lo que pero por ahora esto es lo único que les puedo ofrecer chicos de verdad es una bestia 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 de misil ok y eso es que estamos hablando de que las bengalas del 1029 son bengalas de no nos dice de cuántos milímetros son no pues no no nos salen los lanzadores de cuántos milímetros son pero lo mismo eso son bastante grandes por lo que tenía entendido y eso quiero saber su opinión chicos muchas gracias a mis patrocinadores muchas gracias a los chicos de los miembros a los patreon al hemifreos al olobor muchas 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 que son la misma persona que me acuerdo muchas gracias al gowner también gracias al velcro gracias al rock cast chicos muchísimas gracias por todo de verdad que se pasaron recuerden que tenemos ahora también la tienda tenemos ahí las doradas tenemos cositas de amazon abajo por si alguien quiere ver las cosas que yo utilizo para jugar y eso y computadores baratos y espero que les vaya súper bien que tengan un bonito día y nos vemos la próxima adiós si tú chicos adiós si recuerden denle like y suscríbanse y activen la campanita porque eso me lleva un montón ahora sí adiós si tú chicos adiós si tú si juegas warthunder pero de manera no tan regular y aún así quieres saborear esas deliciosas aguilas doradas sin gastar dinero real esta es tu solución hay una aplicación para móvil perfecta para ti y se llama ge4wt una aplicación legal y simple que te permitirá ganar aguilas doradas simplemente siguiendo unos pasos como ver publicidad completar encuestas jugando juegos y mucho más mientras ganas aguilas doradas gratis para warthunder y cuando alcanzas una cantidad específica puedes transferirlas directo a tu cuenta y además si usas mi código ch94w que además tiene un link para la app abajo en la descripción podrás ganar 10 aguilas doradas inmediatamente y si ayudas inmensamente al canal por eso de todo corazón muchísimas gracias suscríbete a helmet gaming